Oh, Dios, carácter, sí, adiós Liturgia de las Horas Oficio de Lectura Lunes de la décimo cuarta semana del Tiempo Ordinario Segunda Semana del Salterio Señor, abre mis labios Y mi boca proclamará tu alabanza Salmo Invitatorio Antífona Demos vítores al Señor, aclamándolo con cantos Aclama al Señor tierra entera Sirvan al Señor con alegría Entren en su presencia con aclamaciones Sepan que el Señor es Dios Que Él nos hizo y somos suyos Su pueblo y ovejas de su rebaño Entren por sus puertas con acción de gracia Por sus atrios con himnos Dándole gracias y bendiciendo su nombre El Señor es bueno Su misericordia es eterna Su fidelidad por todas las edades Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Demos vítores al Señor, aclamándolo con cantos Higno En el principio, tu palabra, antes que el sol ardiera Antes del mar y las montañas Antes de las constelaciones Nos amó tu palabra Desde tu seno, Padre, era sonrisa a su mirada Era ternura su sonrisa Era calor de brasa En el principio, tu palabra Todo se hizo de nuevo Todo salió sin mancha Desde el arrullo del río Hasta el rocío y la escarcha Nuevo el canto de los pájaros Porque habló tu palabra Y nos sigues hablando todo el día Aunque matemos la mañana Y desperdiciemos la tarde Y asesinemos la alborada Como una espada de fuego En el principio, tu palabra Llénanos de tu presencia, Padre Espíritu, satúranos de tu fragancia Danos palabras para responderte Hijo, eterna palabra Amén Salmo 30, primera parte Antífona Inclina, Señor, tu oído hacia mí Ven a librarme A ti, Señor, me acojo No quede yo nunca defraudado Tú que eres justo, ponme a salvo Inclina tu oído hacia mí Ven a prisa a librarme Sé la roca de mi refugio Un baluarte donde me salve Tú que eres mi roca y mi baluarte Por tu nombre dirígeme y guíame Sácame de la red que me han tendido Porque tú eres mi amparo En tus manos encomiendo mi espíritu Tú, el Dios leal, me librarás Tú aborreces a los que veneran ídolos inertes Pero yo confío en el Señor Tu misericordia sea mi gozo y mi alegría Te has fijado en mi aflicción Velas por mi vida en peligro No me has entregado en manos del enemigo Has puesto mis pies en un camino ancho Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Inclina, Señor, tu oído hacia mí Ven a librarme Salmo 30, segunda parte Antífona Haz brillar, Señor, tu rostro sobre tu siervo Piedad, Señor, que estoy en peligro Se consumen de dolor mis ojos Mi garganta y mis entrañas Mi vida se gasta en el dolor Mis años en los gemidos Mi vigor decae con las penas Mis huesos se consumen Soy la burla de todos mis enemigos La irrisión de mis vecinos El espanto de mis conocidos Me ven por la calle y escapan de mí Me han olvidado como a un muerto Me han desechado como a un cacharro inútil Oigo las burlas de la gente Y todo me da miedo Se conjuran contra mí Y traman quitarme la vida Pero yo confío en ti, Señor Te digo, tú eres mi Dios En tu mano está mi destino Líbrame de los enemigos que me persiguen Haz brillar tu rostro sobre tu siervo Sálvame por tu misericordia Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Haz brillar, Señor, tu rostro sobre tu siervo Salmo 30, tercera parte Antífona Bendito sea el Señor que ha hecho por mí Prodigios de misericordia Qué bondad tan grande, Señor Reservas para tus fieles Y concedes a los que a ti se acogen A la vista de todos En el asilo de tu presencia Los escondes de las conjuras humanas Los ocultas en tu tabernáculo Frente a las lenguas pendencieras Bendito el Señor que ha hecho por mí Prodigios de misericordia En la ciudad amurallada Yo decía en mi ansiedad Me has arrojado de tu vista Pero tú escuchaste mi voz suplicante Cuando yo te gritaba Amad al Señor fieles suyos El Señor guarda a sus leales Y a los soberbios les paga con creces Sed fuertes y valientes de corazón Los que esperáis en el Señor Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Bendito sea el Señor que ha hecho por mí Prodigios de misericordia Versículo Enseñame Señor a caminar con lealtad Porque tú eres mi Dios y Salvador Primera lectura Del libro de los Proverbios capítulo 3 ¿Cómo encontrar la sabiduría? Hijo mío No olvides mis instrucciones Guarda en el corazón mis preceptos Porque te traerán largos años de vida Bienestar y prosperidad No abandones la bondad y la lealtad Cuélgatelas al cuello Escríbelas en tu corazón Alcanzarás favor y aceptación Ante Dios y ante los hombres Confía en el Señor con toda el alma No te fíes de tu propia inteligencia En todos tus caminos piensa en Él Y Él allanará tus sendas No te tengas por sabio Teme al Señor y evita el mal Esto será salud para tu carne Y sabia para tus huesos Honra a Dios con tus riquezas Con la primicia de todas tus ganancias Y tus graneros se colmarán de grano Tus lagares rebosarán de mosto Hijo mío No rechaces la corrección del Señor No te enfades por su reprensión Porque el Señor reprende a los que ama Como un padre al hijo querido Dichoso el hombre que encuentra sabiduría El que alcanza inteligencia Adquirirla vale más que la plata Y su renta más que el oro Es más valiosa que las perlas Ni se le comparan las joyas En la diestra trae largos años Y en la izquierda honor y riquezas Sus caminos son deleitosos Y sus sendas son sendas de paz Es árbol de vida para los que la abrazan Son dichosos los que la poseen El Señor cimentó la tierra con sabiduría Y afirmó el cielo con inteligencia Con su ciencia se abren los veneros Y las nubes destilan el rocío Responsorio No rechaces la corrección del Señor No te enfades por su reprensión Porque el Señor reprende a los que ama Como un padre al hijo querido Dios os trata como a hijos Pues, ¿qué hijo no es corregido por su padre? Porque el Señor reprende a los que ama Como un padre al hijo querido Segunda lectura De la carta de San Clemente I Papa a los Corintios Busque cada uno no solo su propio interés Sino también el de la comunidad Escrito está Juntaos con los santos Porque los que se juntan con ellos Se santificarán Y otra vez en otro lugar dice Con el hombre inocente serás inocente Con el elegido serás elegido Y con el perverso te pervertirás Juntémonos pues con los inocentes y justos Porque ellos son elegidos de Dios ¿A qué vienen entre vosotros contiendas y riñas Banderías, escisiones y guerras? ¿O es que no tenemos un solo Dios y un solo Cristo Y un solo Espíritu de gracia Que fue derramado sobre nosotros? ¿No es uno solo nuestro llamamiento en Cristo? ¿A qué fin desgarramos y despedazamos Los miembros de Cristo Y nos sublevamos contra nuestro propio cuerpo Llegando a tal punto de insensatez Que nos olvidamos de que somos Los unos miembros de los otros? Acordaos de las palabras de Jesús Nuestro Señor Él dijo en efecto Hay de aquel hombre Más le valiera no haber nacido Que escandalizar a uno solo de mis escogidos Mejor que le fuera que le colgaran Una piedra de molino al cuello Y lo hundieran en el mar Que no extraviara uno de mis escogidos Vuestra escisión extravió a muchos Desalentó a muchos Hizo dudar a muchos Nos sumió en la tristeza a todos nosotros Y sin embargo Vuestra sedición es contumaz Tomad en vuestra mano La carta del bienaventurado Pablo Apóstol ¿Cómo os escribió en los comienzos del Evangelio? A la verdad Divinamente inspirado Os escribió acerca de sí mismo De Cefas y de Apolo Como quiera que ya desde entonces Fomentabais las parcialidades Mas aquella parcialidad Fue menos culpable Que la actual Pues al cabo Os inclinabais a apóstoles Acreditados por Dios Y a un hombre Acreditado por estos Arranquemos pues Con rapidez Ese escándalo Y postrémonos Ante el Señor Suplicándole Con lágrimas Sea propicio Con nosotros Nos reconcilie consigo Y nos restablezca En el sagrado Y puro comportamiento De nuestra fraternidad Porque esta es la puerta De la justicia Abierta para la vida Conforme está escrito Abridme las puertas De la justicia Y entraré Para dar gracias Al Señor Esta es la puerta Del Señor Los justos Entrarán por ella Ahora bien Siendo muchas Las puertas Que están abiertas Esta es la puerta De la justicia A saber La que se abre En Cristo Bienaventurados Todos los que Por ella entraren Y enderezaren Sus pasos En santidad Y justicia Cumpliendo todas Las cosas Sin perturbación Enhorabuena Que uno Tenga carisma De fe Que otro Sea poderoso En explicar Los conocimientos Otro Sabio En el discernimiento De discursos Otro Casto En su conducta El hecho Es que Cuanto mayor Parezca Uno ser Tanto más Debe humillarse Y buscar No solo Su propio interés Sino también El de la comunidad Responsorio Siendo libre En todo Me he hecho Esclavo De todos Me he hecho Débil Con los débiles Me he hecho Todo para todos Para salvarlos A todos Yo era ojos Para el ciego Y pies Para el cojo Yo era padre De los pobres Me he hecho Todo para todos Para salvarlos A todos Oración Oh Dios Que por medio De la humillación De tu hijo Levantaste A la humanidad Caída Conserva a tus fieles En continua alegría Y concede Los gozos Del cielo A quienes Has librado De la muerte Eterna Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y les acompaña siempre Amén Amén